¿Qué tal amigos? Bueno amigos, estamos afuera del camerino de la señora Victoria Rufo Vamos a entrar a él, vamos a tomarla por sorpresa Vamos a ver qué nos dice en exclusiva para el show de Cristina Mi niña Vamos para allá Nos platicas a la gente del show de Cristina ¿Qué pasa ahorita en estos momentos por tu mente? ¿Qué es finalizar una telenovela que el público ha recibido tan favorablemente? ¿Y qué hay detrás de él? Pues hay mucha emoción, hay muchos sentimientos encontrados Por un lado ya es un año de estar trabajando Que la verdad es que ya quiero detener Pero por otro también creo que la pasamos muy bien Hicimos un equipo padre, convivimos Estuvimos un año desayunando, comiendo y cenando Entonces también está la nostalgia y la tristeza de terminar un trabajo tan padre Y sobre todo, como tú dices, que haya tenido tanto éxito Que la gente lo haya recibido tan bien Pues sí te da tristeza, ¿no? Pero también al mismo tiempo ya dices Bueno, otra cosa no es posible Para que paguen por todo Miren Santa Miren Santa Ya se encuentra en nuestros estudios Y muy pronto nos acompañará Uno de los actores más queridos y respetados De las telenovelas mexicanas Es César Eura Y a continuación los dejo con esta sesión de fotos de Araceli La que realizó para la portada de la más reciente edición de Cristina La Revista Veamos Pam, 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 pam No puedo dejar de amarte No puedo dejar de luchar contra ese sentimiento que me desgarra el pecho Te amo Te amo a pesar de todo, a pesar de mí mismo Mi niña Y María del Carmen Ay Dios mío, me encanta cuando la gente llora en las telenovelas, yo me lloro también Él es como mi hijo ¿Luz María, qué te dijo Fernando? Cuando fui a saludarlo al camerino y le expliqué a nuestro parentesco Porque somos hermanos por parte de Cristina Me dijo, y nos vamos a dividir la herencia Le dije, claro, yo toca la mitad La mitad de la casa para ti y la otra para mí Pero entonces íbamos a decir lo que tú dijiste Yo todavía no decía ni que nos repartíamos Ustedes estaban repartiendo la casa, el carro Ya traía una lista de bienes Así son mis hijos Ya planeaban quedarse con el estudio y el conductor Pero tú ves Ven acá, tú crees que tú puedes decirle a doña Carmen Salinas que por favor, que yo la he invitado aquí Se petecientas veces, que no me tenga miedo y venga Ya que son amigos Vieja, ve y no te voy a hacer nada, te juro Te juro Estoy loca por dedicarle a esa señora una hora Porque se lo merece Tiene una trayectoria increíble Y ya vi que ella también es tu otra mamá Así que ve y dile Ya que te dejé la herencia Cuéntame una cosa Tú has estado haciendo palenques con Pablo Montero Bueno, hicimos uno Un palenque en Torreón En Torreón, sí Me contó el que fue muy bien recibido el palenque Sí, muy, muy bien Yo he estado muy nerviosa porque realmente Yo creo que los palenques sí es un Es un público muy diferente En el sea mis compañeros me decían Vas a cantar como Selena Vas a cantar ese tipo de música Y yo sí, sí Y de pronto ahora se da la oportunidad Y pues bienvenida, ¿no? Yo feliz de este tipo de música De cantar, de dirigirme más hacia Pues hacia mi gente, ¿no? Hacia México, hacia el pueblo Algunos o la mayoría de los artistas Son un poco celosos de compartir su escenario O de apadrinar a alguien Aquí en este show, ¿no? Porque aquí apadrinamos a todo el mundo Pero, ¿por qué tú crees que Pablo Montero Te dejó hacer eso? ¿Tú crees que él está metido contigo? ¿Tú crees que tú le gustas? Mira, lo que pasa es que desde el año pasado Y si me dice la verdad, la digo yo Desde el año pasado Ay, el chantaje El chantaje ¿Te echó los perros o no te echó los perros? Bueno, pues toda la telenovela José María quería quedarse con María del Carmen, ¿no? Viste, qué bien Qué hábil, qué hábil, qué hábil Aquí tengo que el día que tú estrenaste Tu obra de teatro Te llevó serenata Sí, Fernanda lo mandó ¿Qué tú piensas de esto, hijo mío? No, no, no Mejor no te digo qué pienso Mejor te digo la verdad A ver, échala ¿Eh? Échala Ya fue la... Mira, ya llegó el día del día de hoy Me amenazó, ¿no? Ya está amenazado Calla O decimos la verdad También yo pienso que se llevan bien Se llevan bien, ¿tú piensas que se llevan bien? No, somos muy buenos amigos Como Fernando y yo Como Nailia Bueno, yo tengo aquí que Fernando y tú Son más que buenos amigos Porque ustedes tienen unos videos especiales Que se intercambian Ah, tú le contaste ¿De qué eran los videos especiales esos famosos? A ver A ver, cuéntame No, yo no estoy enterada A ver, pónganlo ¿Cómo no? Si me estás diciendo que es una copia No, que yo quiero una copia ¿Tú tenías un video haciendo de Chippendales? Ajá, sí Yo lo quiero, una copia Va a ponerlo aquí, hijo mío En la novela lo grabé Entonces, ¿se intercambiaron video? No, mentira Es un broma Intercambiamos y nada más decimos uno juntos Decidimos que en Amazon ¿Y Pablo Montero sabe todo esto? No, lo vamos a invitar a que lo vea Oh, está bien Cuéntame cómo va Cuál es tu plan ahora Con la obra que quieres hacer con César Eora Que sé que tienen planes juntos Porque yo fui la madrina De la última obra que hiciste que te fue súper bien Como dos años Yo fui el primer año, ¿no? Cuando hicieron 300 representaciones allá Y eso fue súper bien Estaba súper cómica ¿Qué van a hacer tú y César? Mira, cumplimos un ciclo Con un engaño Yo pensé que era ya el tiempo Que ya se había cumplido ese ciclo Y bueno, yo En mi inquietud por seguir haciendo teatro Por poder desarrollarme más Yo tengo un texto que a mí me gustaba mucho Y un día platicando con César De esos pequeños intervalos Que tenemos en la novela Le comenté, le comenté la idea Me dijo Niño, déjame leerla Él será cubano Entonces bueno, le di el texto Lo leyó y no pasó más, ¿no? Terminamos la telenovela Y un día platicando con César Me dice Me dice, oye, ¿sabes qué? Dice, es de lo mejor que he leído Me gusta muchísimo, dice Y de ahí, bueno, pues nos reunimos Empezamos a platicar Pero me gustaría Me gustaría acuérdate de cuanto Ahorita que llegue César Porque no nada más la vamos a actuar Sino que hay varias sorpresas dentro de esa obra ¿Como cuáles? Pues como que la vamos a dirigir Como que nosotros le hicimos la adaptación Como que vamos a estar metidos en la producción Como que vamos a hacer de todo Bueno No machipen de ellos, niña Aunque haya personajes Él hace personajes súper villanos Ni en las telenovelas Ni en la vida real Existe mujer que se le resiste Este hombre, señores, ni mi mamá Cuando regresemos César, Ébora Pero antes los dejo con este video De lo que pasó hace unos días Cuando nos visitó Pablo Montero Y de sorpresa Apareció, adivinen quién Araceli Arámbula ¡Aplausos! 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 mal de ti desde que se sentaron aquí, ¿verdad? ¿Ah, sí? Bueno, pero de cariño será, ¿no? Están diciendo que a pesar de tu reputación como un hombre extremadamente serio, tú eres un tipo muy bromista que le hiciste la vida espadrito a todo el mundo allí. Enjabonando pisos. A ver, cuenta. Mira, Colón y yo tenemos un sentido del humor muy parecido. Un sentido en una mezcla de humor negro y... Y muy negro. Negro y muy negro. Y entonces, es un humor a veces poco entendido. Pero tenemos... La pasamos muy bien grabándole y yo porque siempre estamos proponiendo cosas, buscando cosas. Incluso, él hizo un trabajo maravilloso que... Y lo voy a decir aquí porque seguramente no se ha hablado. Ni él querrá hablar de eso. Él fue tomando muchas cosas de mi personaje que era su padre y las fue incorporando a su personaje. ¿Cómo se hace eso? Ah, bueno, él se ponía a observar lo que yo hacía, cómo lo hacía, cómo me reía, cómo me comportaba, cómo hacía determinadas cosas. Y entonces fue tomando esos elementos y los fue poniendo en su personaje. Eran pequeñas pinceladas que aparecían, risas a veces, en fin. Yo lo que le dije con César, un día le pedí apoyo en ese sentido, porque yo le dije, le dije, bueno, si al final de esta historia va a resultar que tú eres mi padre, obviamente por genética y por sangre debe haber cosas parecidas, tal vez no debe comportarse igual. Le dije, entonces, en el momento que... Recuerdo esa escena, le digo, en el momento que tiene que tomar a una persona, ¿cómo lo harías tú? Yo me acuerdo que me fui a su camerino a decirle, ¿cómo lo harías tú? Ayúdame. ¿Cómo lo haría Federico? Le digo, para que en el momento que mi personaje pierde el control, tenga las características finalmente de Federico, pues es su padre. Y entonces acá este señor me estuvo ayudando.